Este jueves se subastaron los seis caballos que le decomisaron a la ex modelo de apellido Alfaro, sospechosa de lavado de dinero. Los animales se vendieron en poco más de 50 millones de colones en una subasta ganadera en Guápiles. A Alfaro la liberaron, pero con medidas cautelares como no salir del país y firmar una vez al mes.